Ocho denuncias, ocho reclamos habían por esta pérdida de gas y se estaba analizando en la escuela suspender por este fin de semana las actividades escolares porque no tenían respuesta. Y esto terminó en una tragedia. La escuela viene teniendo problemas de hace dos años por pérdidas de gas. Se hicieron muchos reclamos, elevamos notas, consejo escolar viene cuando se le da la gana. Ayer nuestra directora, la que está acá muerta, estuvo esperándolo, aconsejo para que lleguen, arreglen la pérdida de gas y hoy tenemos esta situación. Un desastre, un desastre que podía haber sido más grave porque si cinco minutos más ingresaban los nenes, estaríamos hablando de otra tragedia. Entonces esto hasta acá llegó. Y el señor Varadel acaba de ingresar para dar explicaciones de qué. ¿A qué va a dar explicaciones? No tienen vergüenza. El intendente, el consejo escolar, el señor, todos los gremios que acaban de ingresar, la gobernadora que brilla por su ausencia, ahora dicen que ellos hicieron reclamo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde está? Esto lo tenemos, este problema, hace dos años. Nos cansamos de juntar firmas, nos cansamos del consejo. Seis expedientes, seis expedientes firmados, denunciados, todos esperando un arreglo. Hace un mes vinieron y ella dijo, hace un mes abrió la puerta de la escuela a la mañana y dijo, contenta, chicas, mami, conseguimos que nos coloquen todas las estufas nuevas. ¡Rico, un tinta se puso! Porque dijo, lo logramos conseguir, los chicos nos pasan más fríos, porque si no, los mismos docentes traían los caloventor, que son los más seguros, y ponían en los aulas porque los chicos pasaban mucho frío. Vivo a cinco cuadras y la explosión llegó hasta allá, mi casa se movió todo y nosotros, bueno, no entendíamos qué es lo que pasaba, pero bueno, cuando estábamos viniendo no estábamos enterando de lo que estaba pasando en el camino. Una señora tan querida en la escuela, tanto para los papás como para cada alumno también, no solamente como personal, sino como persona, como ser humano. Y eso es lo que no se puede superar, más allá de que fue una desgracia con suerte. Lo veníamos diciendo, situación de abandono, de desidia, hasta de corrupción, es un desastre, pero hubiera sido un desastre peor si además esto hubiera pasado unos minutos después. ¿Y quién iban a dar la cara? A explicarle a los padres. Vamos a hacer una denuncia penal para que se investigue lo responsable, porque estas muertes no van a quedar impuras. Y después les puedo asegurar que no van a quedar impunes.